Este año totalmente atípico, por ahí la parte deportiva, muy pocos eventos se pudieron realizar. Y bueno, todos los años veníamos cerrando el año con este movete, que ya se hizo tradicional en nuestra localidad. Y bueno, no queríamos dejar pasar este año sin hacer ningún evento. Y bueno, como no se podía hacer de forma presidencial, optamos por hacerlo de forma virtual, como se viene haciendo por ahí a lo largo del país, digamos, y durante todo el año, como para no cortar con ese evento que tenemos nosotros los maquianenses, que tanto lo buscamos para tener algo tradicional, deportivo, a nivel anual, y bueno, no lo queríamos cortar. Así que bueno, nos decidimos hacer de forma virtual algo totalmente distinto, diferente, o sea, nada que ver con lo presencial. Pero bueno, es la única posibilidad que teníamos, que tenemos, y bueno, optamos por hacerlo. Así que desde el 28 de este mes hasta el 30, estaría el movete virtual. ¿Cómo sería? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Exactamente. ¿Por qué virtual? ¿Qué hay que hacer? Bien. Bueno, cada uno, entre esa fecha del 28 hasta el día 30, va a tener la posibilidad de correr de forma individual, o en grupo, o en pareja, o lo que sea, las distancias de 3 o 6 kilómetros. Para esto tienen que entrar a la página, inscribirse, es totalmente gratuita la inscripción, poner su nombre, su apellido, todos sus datos personales, la distancia que va a correr, y la categoría en la cual entraría, según su edad. Y bueno, una vez que esto se inscribe, dentro de la fecha, como decía recién, entre el 28 y el 30, cada una de las personas inscriptas saldrá a cualquier lugar de Vicuña Maquena, no hay un circuito específico, sino que cada cual lo hace donde esté a su alcance, donde le quede más cómodo, va a ser los 3 kilómetros o los 6 kilómetros, según la categoría que se haya inscripto, con su celular o con su reloj que tenga GPS, va a sacar una foto, una vez que llegue a los 6 kilómetros de su tiempo, con sus datos personales, va a enviar un mail o un mensaje por WhatsApp a los números telefónicos que están en la página, que son exclusivamente de la carrera. Y bueno, una vez que ya estén armados todos los, o hayan entregado todos los tiempos, va a haber 3 días o 4 días más o menos para poder ubicarlos y sacar la clasificación en cada una de las categorías. Así que, por ahí, bueno, es algo que se hace más que nada individual, por ahí que tiene la, tenía la excusa de decir que no se animaba, porque hay gente que me da cosas cuando lo hacíamos en el centro, bueno, acá tiene la posibilidad también de hacerlo de forma individual. El recorrido lo pueden completar caminando, o sea, la idea es que participemos, que participen todos, como lo hacemos todos los años. No es necesario que, digamos, sean atletas elite y entrenados para hacer estos circuitos o para ganar, la idea es llegar, complementar los, completar, perdón, los circuitos. Como te decía, pueden terminarlo, empezar caminando, hacerlo trotando, de a poquito, un pedacito caminando, otro troto. Total, o sea, la idea es llegar y sacar una marca por el teléfono. Exactamente, porque mucha gente utiliza el teléfono para los recorridos, inclusive los que andan en bici, los recorridos. Mira, hoy hice tantos kilómetros de aquí hasta acá, tardé tanto. Y siempre uno dice que esa es la victoria que uno busca, la superación diaria o la superación de recorrido o de los tiempos que va haciendo un mismo recorrido, ¿no? Entonces, quién más, quién menos, conoce o sabe de su celular cómo hacer con todo esto. Por eso cuando me decían, ah, pero yo le puedo decir que tardo tanto. No, le digo, porque te lo acusa el celular, o sea, no podés, este... Y no estaría bueno. No, no tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Por lo menos para, creo que el que le gusta correr, esas cuestiones no van. O sea, aparte estamos hablando de una carrera totalmente familiar, gratuita, donde no tenemos grandes premios. Premios hay solamente para el primero, segundo y tercero de cada categoría. A la gente que termina o complementa el recorrido, una vez que pase sus datos, se le va a enviar un certificado de participación. Pero no está dentro de los corredores ese tipo de cosas. Exacto, porque la competencia, como decíamos, es con uno mismo. Exactamente, sí, sí. Y es lo que buscamos desde el Moabete siempre, o sea, tratar de que cada uno se trate de superar, que se anime. Por eso mismo está bueno que se animen a hacerlo. Por ahí uno dice, sí, me gustaría correr alguna carrera, pero no me animo, no sé si voy a llegar. Claro. Entonces, por ahí, como para empezar, sí, bueno, hago esta, veo que llego, ya me motiva para hacer una presidencial cuando se pueda empezar a movilizar todo este tema de las carreras provincial o nacional, donde haya algún evento de estos. Exacto. Tiene sus cosas lindas y sus cosas negativas, como todo. Como todo el año, ¿no? Porque por ahí, lo que es presidencial, que te encontras con gente, te haces de amigo, bueno, la misma experiencia que te lleva a la carrera y todas esas cuestiones, por ahí tiene el lado positivo, donde se está comunicando gente de Maquena que está viviendo en otras ciudades, que hace mucho que no viene Maquena, y resulta que se encuentra con una movida virtual donde los acerca el pueblo donde nacieron, gente de Buenos Aires, gente de San Luis, gente que está viviendo en el interior de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, chicos estudiando que están ahí, que se han quedado a trabajar, y bueno, que se han comunicado conmigo que lo van a realizar, después amigos de otros lugares, de otros pueblos, de otras provincias, como te decía, también está bueno porque, bueno, seguramente esa gente si es presidencial no podría viajar hasta Maquena, y bueno, los acerca de una manera u otra este evento. Así que por ese lado también está bueno, es lo positivo, pero bueno, yo no tengo ninguna duda que lo presencial es mucho más lindo, más ameno, más amiguero, y bueno, y tal, experiencia vivida propia ahí en competencia con los demás.